Jenny Chavarriaga ya tiene todo listo para recibir de manera temporal a varios perritos de la calle durante la alborada en su casa. Yo siempre he sido muy amante a los animales porque ellos dependen de nosotros. Y yo digo que uno puede hacer una buena obra, así sea una noche, el día de la alborada o a final de año, porque es que ellos realmente están desprotegidos, están expuestos a muchos peligros en la calle. Por eso es que cada año durante la alborada, esta habitante del barrio Buenos Aires convierte la sala de su casa en un albergue temporal para perritos de la calle, valiéndose de cobijas y sábanas que ya no usa, todo con el objetivo de que ellos no sufran. Todo empezó hace cinco años, cuando yo me asomé por el balcón y vi que los perros estaban muy asustados, están como buscando donde refugiarse. Entonces, debido a esto, al verlos yo como tan inquietos, los llamé, les di como comidita, los ingresé como para que estuvieran tranquilos y de pronto no estuvieran expuestos a ser atropellados por un carro o de pronto pasaran una mala noche. Según el área metropolitana, algunos animales domésticos como los perros tienen la capacidad de escuchar hasta cuatro veces más que los humanos, por lo que la alborada se convierte en un peligro para su vida e integridad.